Altamente preocupados se encuentran los habitantes de esta calle del barrio sesquicentenario por cuenta de una ceiba cuyas ramas amenazan con desprenderse y caer. El árbol es enorme y bastante antiguo y a pesar de las solicitudes no se le ha realizado mantenimiento. Como consecuencia, algunas partes comienzan a caer y el peligro es que generen alguna afectación, bien sea a viviendas aledañas o a personas que transiten por el sector. Pues sobre todo el palo ese que tenemos encima de la casa, porque llega y se cae un gajo, se viene a venir el palo, pues ¿qué va a pasar? Pues nos acaba la casa y nos acaba a nosotros también. Y a veces va pasando hasta la gente y se baja los gajos y muchas veces se ha pasado hasta peligro por ese motivo. Un hombre que se movilizaba por la calle por poco es afectado con una de las ramas. Milésimas de segundo faltaron para que le cayeran encima. Situaciones como estas son las que quieren evitar los habitantes del sector. Me cayó una rama y de allí pues queda uno ya uno como con miedo. Yo vivo siempre barriendo la calle porque usted sabe que la calle es que barrela y en eso es el peligro que uno también tiene. Y ahora con estos inviernos que están cayendo tan bravos pues y a veces vienen hasta con brisa, ¿ves? Entonces ese es el peligro que hay, amor. Hacer un llamado a las autoridades ambientales pues las lluvias de estos días han venido acompañadas de fuertes vendavales y quieren evitar una tragedia pues las variaciones climáticas durante esta época del año son propicias para que se generen afectaciones. Eso sí es verdad, les pido el favor que ojalá que nos coloboren con eso. Una situación similar viven habitantes del barrio Bruselas por cuenta de unos árboles que también necesitan ser podados. Ante esto el llamado es a las autoridades ambientales para que tomen cartas en el asunto y realicen mantenimiento. Se recuerda que durante la semana pasada en medio de un aguacero varios árboles se desplomaron generando algunos inconvenientes en diferentes sectores del municipio.